Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR. Primero quería recordarles que les dejo mi CV o en la pestaña más información por si quieren donar al canal. Hoy tenemos mode sounds y algo de relajación. Espero que les guste y empezamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rus! 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 Relájate, relajate. Pensa en un paisaje lindo con mucho verde, montañas. Una cabaña en un hogar, con un hogar. Relájate. Respira profundo, exhala. Quiero que te relajes. Pensa en el mar. Pensa en el mar. Imaginate el mar, el sonido del mar. Mientras te relajate. Mientras te relajas, bajo también mode sounds. Relájate. 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 Te voy a acariciar la cara Te voy a acariciar la cara Te voy a acariciar la cara Te voy a acariciar la cara. Relajate, dormí. Dormí tranquilo que yo estoy acá. Marcha, está presente para que puedas descansar. Marcha, está presente para que puedas descansar. No se hagan un rato. No se hagan un rato. No se hagan de comer. Nata de comida. No se hagan un rato. No se hagan una nosotros. Quiero que te relajes y puedas descansar, ¿sí? Ese es mi objetivo Dormí y relájate Imagínate un lindo paisaje Hasta un arco iris podría ser Hermosos son los arco iris Las nubes también tienen su encanto, la lluvia también Todo tiene su encanto, el sol también Pero bueno A la gente le gusta el cielo celeste por lo general Y las noches estrelladas Rose 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 Goose 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 Voy a probar si les gusta más lento o rápido Ahí vamos, lento Tico, 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 tico Ahora vamos rápido Tico, 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 tico Ustedes me dirán Si es que no se quedaron dormidos ya Algunos se deben haber quedado dormidos Seguimos con la relajación Respirá, inhalá, exhalá Ahora, relajate, imagínate un paisaje que te guste, o de algún lugar que hayas visitado, algún lugar que te guste de tu barrio. Estás acostado, acostada, con los auriculares, respirando, inhalando, exhalando, y sí, y con tranquilidad, todo se puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!